Hola, ¿cómo están? Ayer hemos visto el hancha de arriba, with sang. Era with sang. Entonces, hoy, ¿qué podemos estudiar hoy? Es el hancha de abajo, o debajo de algo, ¿sí? Abajo. ¿Cómo se escribe? Hana, tul, set. Hana, tul, set. Hana, tul, set. Es súper fácil, ¿sí? ¿Por qué este hancha quiere decir abajo? Porque recuerden que era, que era, es como piso. Piso o tierra. Y aquí abajo, estas son cosas, ¿sí? Luego. Cosas. Entonces, las cosas están debajo de la tierra, o debajo del piso. Por eso, este hancha quiere decir abajo, o debajo de algo. Bien. También, como siempre, miremos qué significado tiene en coreano. Pronunciamos, are, are, are. La pronunciación, ¿qué pronunciación tiene? Ha. La sílaba ha tiene significado de abajo, o debajo de algo. Otra vez, ha. Juntas, are, ha. Are, ha. ¿Cuáles las palabras nuevas? Pronunciamos, kirum. Cerrando la boca, kirum. Kirum. Kap. Kap. Aunque tiene dos bachim, ㅂ y ㅅ, pero pronunciamos solo el primero bachim, ㅂ, no más. Kap. Kap. Igual cerrando la boca. Kesok. Kesok. Harakada. Harakada. Harakagoita. Harakagoita. Entonces, ¿qué significan las palabras kirum? Kirum es un sustantivo que quiere decir aceite o petróleo. Petróleo, kirum, o aceite, kirum, ¿sí? Entonces, si es aceite, pueden, si hay aceite de, aceite para comer o otros aceites, aceites que no pueden comer, ¿sí? Pero se le, es, kirum quiere decir ambas cosas, ¿sí? Petróleo que no podemos comer o otro tipo de aceite que no podemos comer o también aceite que podemos comer para cocinar, ¿sí? Se refiere a las ambas cosas. Siguiente palabra, kap. Kap es igual que kageok. Kageok. ¿Qué quiere decir? Precio. Precio. El valor, ¿sí? Kap. La siguiente palabra, kesok. Kesok literalmente quiere decir literalmente, ah, no, continuamente. Continuamente, kesok. O también, sigue siendo así, ¿sí? Sigue siendo así, kesok. Continuamente. Sigue siendo así, kesok. Y el siguiente, el siguiente verbo, harakada. Harakada quiere decir caer o descender. Caer o descender. Por ejemplo, el precio, ¿no? Está cayendo. Sigue, sigue cayendo. Bien, usando estas palabras, ¿qué oración tenemos hoy? Pronunciamos, kirum kap si, kesok harakago iso yo. Kirum kap si, kesok harakago iso yo. Bien, kirum, kirum es el aceite o petróleo, ¿sí? Hemos visto. Kap también, el precio. Entonces, kirum kap es el precio de, del aceite. O el precio del petróleo, ¿sí? Yo creería que como suena más del petróleo que el aceite. Aunque puede ser aceite también. Keso, continuamente. O sigue, ¿sigue? ¿Cómo sigue? Harakago iso yo. Harakada es descender o caer. Pero harakago iso yo. Es está cayendo. Sigue cayendo. ¿Qué sigue? Está cayendo. El precio del petróleo o aceite. ¿Sí? Pero si es petróleo, es bueno, ¿no? Para los consumidores, si el precio del petróleo, si sigue cayendo, es bueno. No estoy muy seguro sobre la economía, pero sí para los, para las personas que tienen sus carros, es bueno, ¿no? Menos gasto. Bien, entonces, pronunciamos otra vez la oración. Kirum kap si 계속 harakago iso yo. Ah, perdón, que no sé si hemos visto. Aquí, harakada, harakada, la sílaba ha, sí, hemos visto al principio, es descender o caer, ¿sí? Bien, entonces, otra vez pronunciamos. Kirum kap si 계속 harakago iso yo. Kirum kap si 계속 harakago iso yo. El precio del petróleo está, no, el precio del petróleo sigue cayendo, sigue cayendo. Entonces, que tenemos que recordar como combo, ¿sí? Sang, with sang, es arriba. With sang, es arriba. Are ha, are, abajo. Ha, también, la sílaba ha quiere decir abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar como combo. With sang o are ha. With sang, are ha. Así tenemos que recordar. Aunque no recordamos muy bien los canjis, a los hanchas, pero al menos tenemos que recordar. Abajo se dice are y la sílaba se dice ja, are y ja. Ambas palabras tenemos que recordar bien. Bueno, entonces, hoy hemos visto el hancha de, de abajo, are ja. Y vamos a mirar otro hancha mañana. Mañana. Muchas gracias. Nos vemos otro día. Chao. Chao. Gracias.